Esta noche voy a hablar lo que Dios me dé, aleluya, yo no le tengo tiempo al mensaje, si es corto pues amén, si es largo pues amén también, the purpose is, aleluya, que Dios hable a su pueblo, aleluya, y que alguien salga diferente en esta noche, lo hayan hablado. Y dice en 1 Corintios 1, 10, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hableis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, aleluya, y en esta noche aleluya, mi enfoque es, aleluya, la iglesia como un cuerpo, aleluya, y en esta noche, aleluya, la Biblia, Cristo nos llama, aleluya, o Dios nos llama a un cuerpo, que somos un cuerpo, aleluya, y que Jesucristo es la cabeza, mi alma talaba. Y aquí, aleluya, Pablo se pone a hablar, aleluya, mi alma talaba. Él escribe una letra, si no me equivoco, a la iglesia de los Corintios, aleluya, y empieza, santo es tu nombre, su advice, aleluya, porque se enteró, aleluya, de que había contiendas en la iglesia, aleluya, de que estaba, la iglesia estaba dejando de traer cosas, aleluya, que no estaban supuestos a estar ahí, mi alma talaba, ni abajo. Gloria a Dios. Y Él nos juega, aleluya, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, aleluya, mi alma talaba. Como podemos ver en estos días, aleluya, ya la Biblia ha sido transformada de una manera, aleluya, que no se entiende, aleluya, que ya no beneficia, aleluya. Y no lo estoy diciendo en el sentido de la Biblia, lo estoy diciendo en el sentido de la gente que está cambiando ya la palabra de Dios, santo es tu nombre. Ya hoy se habla solo del amor, aleluya, de que Jesucristo es amor, pero ¿qué pasó con el fuego consumidor, aleluya? ¿Qué pasó con esos días, aleluya, cuando si tú no estabas arreglado, aleluya, el Señor te avergonzaba enfrente de todos, mi alma talaba. ¿Qué pasó con esos días, aleluya, de que si tú no estabas metido de verdad con el Señor, el diablo te avergonzaba enfrente de todos, aleluya, mi alma talaba. Hoy ya no se quiera hablar de que el Señor el fuego consumirá, aleluya. Hoy ya no se quiera hablar, aleluya, de que el pecado es pecado, aleluya. Ya hoy queremos cubrir el pecado, mi alma talaba. Ya el pecado está entrando, ya ha entrado en la iglesia, aleluya. En muchas, santo es tu nombre, Jehová. Y aquí vemos, aleluya, que Pablo ruega a la iglesia de los polipios, aleluya, de que todos hablen una misma cosa, aleluya. Y eso es la palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor, aleluya. Mi alma talaba. También, aleluya, habla de las divisiones, santo es tu nombre, Jehová, que estaban habiendo en esta iglesia, aleluya. Como sabemos también hoy, hay muchas iglesias que... Aleluya. Son los hermanos, aleluya, pero dejan entrar al enemigo, aleluya. Y se está viendo como en muchas iglesias, el diablo está haciendo desastre en la misma casa del Señor, aleluya. Y todo empieza, aleluya, por un rotito que tú le abras al enemigo, aleluya. Una entrada pequeña que tú le abras, santo es tu nombre. Y Él nos pide permiso, Él se mete completo, aleluya. Él nos mete una mano primero, aleluya. Él se tira, aleluya, de una vez, santo es tu nombre. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia, aleluya. Estaban dejando al enemigo entrar, aleluya. Yo no sé cuál fue exactamente el problema, pero sí sé que había divisiones, aleluya. Porque eso fue lo que llegó al oído de Pablo, mi alma talaba, santo es tu nombre, aleluya. Yo no sé cuál fue, odia Dios. Mi alma talaba. En Romanos, aleluya, 12, 5, mi alma talaba. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, únese conforme a la medida de la fe, aleluya. Aquí vemos, santo es tu nombre, que otra vez se habla de la iglesia como un cuerpo, aleluya. Un cuerpo, aleluya, que tiene muchas partes, santo es tu nombre, como sabemos. Y si nos ponemos a pensar, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función, aleluya. Sea lo más mínimo, aleluya, pero tiene una función en nuestra vida, aleluya. Las manos, aleluya, se usan para agarrar cosas, aleluya. Mi alma talaba, para tocar, aleluya. Para dar, para levantar, mi alma talaba, aleluya. Las piernas se usan para caminar, aleluya. Para arrodillarnos, santo es tu nombre, aleluya. Para correr, mi alma talaba, para brincar, aleluya. Los dedos se usan para tocar, aleluya. Igualmente que la mano, los brazos, aleluya. Pero aquí habla en Colosenses 1.18 que Jesús es la cabeza, aleluya. Hay muchos cuerpos en estos días andando sin Jesús, aleluya. Sin cabeza, aleluya, mi alma talaba. Hay muchos cuerpos, aleluya, que están andando sin la cabeza. Mi alma talaba, yo, aleluya. Y con razón se preguntan, ¿qué está pasando? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida, aleluya? Pero pregúntate en esta noche, aleluya.